Una de las oraciones comunes y que seguramente habrás hecho alguna vez en tu vida es la de Señor, dame paciencia. ¿Verdad? La respuesta a esta oración, sin embargo, suele ser diferente a la que esperamos. Mira lo que dice la Biblia. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que así seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Te gustaría ser más paciente? La única forma de crecer en la paciencia es a través de la práctica a través de las situaciones incómodas del día a día. Por ejemplo, cuando tus hijos han roto sin querer algo que tenía valor para ti y escoges no gritarles. Cuando esperas un paquete o una notificación importante y escoges no enervarte ni impacientarte. O cuando alguien te contesta de mala manera y escoges mantener una buena actitud. Como puedes ver, la clave aquí reside en tu capacidad de decisión. Puede que no lo sientas, y sí, tal vez te apetecería en esos momentos gritar o dar una patada a algo. Pero cuando decides apartar de ti esos sentimientos y actuar con paciencia, y además decides hacerlo una y otra vez de manera constante, eso va transformándote poco a poco. El Señor está obrando un cambio profundo en tu vida, querido amigo, y la paciencia es clave para tu desarrollo espiritual. En combinación con las otras características que hemos ido viendo a lo largo de estos días, te ayudará a perfeccionar tu carácter y ser así cada vez más parecido a Jesús. Querido amigo, cuando te vengan problemas, en lugar de enfadarte o de desanimarte, míralos como una oportunidad para crecer y para ver la mano de Dios en tu vida. Sé que cuesta sobre todo al principio, pero con la práctica, poco a poco irás viendo el fruto tan precioso que esta actitud producirá en tu vida. Bendice a los demás con tu paciencia en este día. Eres un milagro.